Música Bueno chicos, pues muy buenas a todos, un saludo de Freni19 y aquí estamos con un nuevo vídeo de GTA V Online carreras locas En este caso la carrera se llama Cloud Jump Car Sky Diving y he visto el mapa que era una recta Así que no tengo ni idea de cómo será Vamos a ver, os pondré las carreras locas que haga, os pondré un link en la descripción o en los comentarios del vídeo Para que vosotros podáis entrar y podáis jugar, tengáis ahí la carrera Y bueno, por si no sabéis cómo se añaden al juego, las carreras que crea la gente Es simplemente desde el social club de Rockstar, desde el ordenador Tenéis que entrar con vuestra cuenta, si no tenéis os la creáis que es gratuita y muy fácil de hacer No me estampes, gracias amigo Me voy a esperar aquí hasta que se activen las armas Para poder tener, aquí está, para poder tener turbo Porque esto tiene pinta de ser un gran salto Y ahí estamos Madre mía, vaya vuelo Madre mía, ¿dónde vas con esto tú? Como no caigas bien, acabas bien espachurrado ¿Vale? Madre, 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 madre Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Ves? Ese se ha suicidado Ese no ha caído bien Bueno, como os decía, pues eso, desde el social club Con la cuenta, añadís Y podéis añadir al juego O quitar todos los niveles que hace la gente Lo que queráis Ahí está la meta Qué grande Mira, ahí está cayendo uno al fondo Madre mía Bueno, pues ha estado chula la carrerita Ya sabéis chicos, si sois nuevos Suscribiros para no perderos ningún vídeo más De carreras locas Y nos vemos en la próxima Hasta luego